Buenas, hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos de vuelta con los Sims 4, ya el episodio número 5 de los Sims 4 y hoy volvemos con un arquitecto, bueno, con un arquitecto británico, porque en el episodio anterior, si no lo han visto, les da una tarjetica aquí arriba estábamos con Lina Bobardi, entonces construimos la casa de vidrio de Lina Bobardi o Glass House que, bueno, Lina Bobardi nació en Inglaterra, vivió la mayor parte de su vida en Brasil y en Sao Paulo construyó una casa que fue la casa que construimos en el episodio anterior o sea, la hicimos como en la zona de playa de los Sims y pues quedó muy bien, fue un video que gustó mucho entonces volvemos hoy con un arquitecto británico, esta vez con Graham Phillips si no lo conocen, Graham Phillips trabajó para Norman Foster un tiempo actualmente está dirigiendo uno de los estudios fundados por uno de los diseñadores de Norman Foster así que es un arquitecto bien reconocido, pero lo traigo hoy precisamente porque en el último, en los últimos, digamos, meses más o menos aproximadamente desde el 2019, 2020, a finales del 2019, más o menos en diciembre se lanzó un video musical que hasta ahora, digamos, como que está cogiendo fuerza porque el 27 de marzo se lanzó un disco, que es el Future Nostalgia de Dua Lipa Dua Lipa lanzó este álbum y la canción que le da nombre a este álbum, Future Nostalgia fue grabada en una casa diseñada por Graham Phillips esa es la casa que vamos a construir hoy, recientemente se vino hablando un poco acerca de esta casa les dejo aquí un video de, pues no solamente de esta casa, sino de los... de todas las referencias a la arquitectura que hay en esta canción y en este disco entonces aquí les dejo un video, es una youtuber que habla acerca también de temas de arquitectura y pues hoy vamos a construir esta casa precisamente porque el álbum me gusta mucho y la canción también me gusta mucho y pues quise como traer también algo que estuviera de acuerdo a todas las temáticas que se vienen hablando actualmente entonces pues vamos allá con el Skywood House de Graham Phillips y ya bien chicos, entonces para el diseño de esta casa lo que hice fue escoger un lugar que me diera, pues donde está el lago digamos del juego precisamente porque si vieron los planos de la casa principal pues de la casa original, perdón esta casa apunta directamente hacia un lago entonces ahí vieron ya los tres muros que utilicé para construir todo el diseño de la casa entonces un muro es el que me delimita las zonas comunes otro muro me delimita las zonas privadas y el otro muro me delimita el acceso esos son los tres muros específicos que usó el arquitecto para poder diseñar esta casa que fueron los mismos tres muros que decidí utilizar entonces ya con esto una vez construido ya era mucho más fácil empezar a mover las habitaciones establecer dónde iba a ir cada cosa y pues poder tener claro qué elementos íbamos a tener dentro de esta casa luego empecé con unas plataformas bueno, las plataformas exteriores las plataformas exteriores son para, digamos, distinguir realmente cómo es la casa y uno de los elementos principales es la piscina esta piscina, bueno, tiene conexión directa con las habitaciones convirtiéndola, digamos, como en una piscina privada ya que el lago es el que da directamente hacia las zonas comunes entonces el lago sería como algo más común y la piscina algo más privada luego pues aquí están las plataformas a las cuales les removí el techo precisamente para que se vieran como plataformas y pudiéramos tener, digamos, ese juego que buscaba el arquitecto con estas plataformas comunes en estas zonas ya digamos, con esto ya realizado pues lo único que faltaba hacer era dividir los espacios de las habitaciones esos espacios son cuatro espacios y realmente son cuatro habitaciones pero pues ustedes saben que yo adapto bueno, adapto estas casas a lo que me conviene y a las necesidades de mi sim entonces en este caso, pues como digo, solamente yo con mis perros entonces lo que hice fue esas cuatro habitaciones dividirlas en dos baños una habitación principal y la otra es el estudio o la oficina podemos decirlo así entonces esas son las cuatro, digamos, zonas que construí en esta casa para las cuales, digamos, utilicé el espacio de la zona privada luego pues las plataformas que era como lo más importante alrededor de la piscina porque pues no quería como que se viera igual al lago y se dan cuenta el lago tiene como unos bordes perimetrales diferentes a la piscina la piscina tiene estas plataformas el lago no entonces como que le da esa diferenciación este último bloque es el estudio el, digamos, el taller como lo llama el arquitecto en los planos entonces este taller básicamente es como para en el juego yo lo utilicé como para poner cuadros de pintura, cámaras fotográficas, etcétera que ya lo van a ver ahorita cuando empecemos a modular toda la casa para el recubrimiento pues utilicé un recubrimiento blanco tal cual ya está en el diseño original creo que no hemos construido casas que no tengan un recubrimiento blanco y es que es como lo más común se utiliza un concreto blanco que es como muy fácil y que se ve realmente muy bien obviamente las ventanas usamos las mismas ventanas de todas las casas y es como una de las características que he visto en todas estas casas y es que las ventanas grandes es como lo principal y si se dan cuenta, miren como ilumina automáticamente apenas pongo las ventanas se iluminan completamente las habitaciones aquí simplemente estaba como acomodándolas dándoles el tamaño exacto y el mismo tamaño de todas las habitaciones con lo cual ya podíamos tener una casa digamos un poquito más armónica para las puertas y ventanas para las puertas, bueno ya las ventanas ya las vieron para las puertas pues lo mismo utilicé una puerta pues sencilla con mucho vídeo igual si se dan cuenta el acceso principal da hacia un muro entonces no hay problema que la puerta sea en vídeo que la puerta sea transparente precisamente porque dan a una pared entonces no hay ningún problema en que de estas zonas entonces luego subí un poquito el nivel de la casa como para que se viera primero más alta y segundo para poder poner estos bordes en toda la placa del segundo, como por decirlo, si de la cubierta entonces que son realmente como está la casa actualmente luego pues utilicé unas puertas sencillas también para las puertas interiores y las acomode tal cual están en los planos como les digo pues esto cambió realmente entonces estas habitaciones no quedaron del mismo tamaño ya lo van a ver ahorita en las tomas finales porque muchísimas cosas cambian antes de hacer las tomas finales y es que pues yo adapto las cosas digamos a lo que necesito como les iba diciendo aquí pues otra de las zonas que propone el arquitecto es como un jardín exterior que realmente no se sabe muy bien que es pero pues yo lo decidí como un jardín como para unas palmeras entonces ya todo esto lo van a ver en cuanto a mobiliario pues un mobiliario lo que pensaba era poner un mobiliario blanco inicialmente pero quise contrastarlo así que decidí empezar a poner un mobiliario negro en toda la casa se van a dar cuenta que toda la casa es un mobiliario negro hasta la estufa el lavaplatos los muebles superiores de la cocina también son negros y pues me parece que le da un contraste pues diferente a la casa este detalle de la barra es un detalle que existe en la casa original y realmente es un detalle pues realmente muy bonito que pues pude digamos poner en esta casa porque me parece que es muy bonito y muy inteligente poner esta barra ahí ya que la cocina es realmente muy grande porque si se dan cuenta la cocina ocupa el tamaño del comedor y el tamaño de la sala así que es una cocina realmente muy grande y que se ve muy bien ya con todo esto para el piso si quise dejar un piso blanco porque ya un piso oscuro iba a oscurecer muchísimo la casa con los muebles teniendo en cuenta que pues los muebles son negros entonces quise un piso blanco y para el exterior lo mismo piso blanco con un diseño diferente que pues obviamente como les digo va a ir cambiando a medida que yo vaya avanzando en el diseño y para el asiento Bien, para el primer baño, bueno la primera habitación, decidí que fuera un baño, este baño pues iba a tener absolutamente todo lo necesario, porque iba a ser primero el baño de invitados, porque es el más cercano a la zona, digamos, de invitados, pero también iba a ser el baño, digamos, de la habitación, precisamente porque como solamente vamos a tener dos baños, uno de estos baños tenía que ser el de la habitación y el otro lo quise dejar como para la piscina, como para que tuviera, digamos, contacto directo con la piscina, así que este baño, digamos, como que tiene absolutamente todo lo que uno pueda llegar a necesitar y es un baño suficientemente grande también como para las visitas. La siguiente habitación era, bueno, es la habitación principal, en la cual, como les digo, esto fue cambiando, la habitación principal no quedó así al final, ya la van a ver en las tomas finales, como queda la habitación principal, y es que la habitación principal puede ir más grande, esta habitación realmente era muy pequeña, pero como les digo, en el diseño original, estas cuatro habitaciones son del mismo tamaño y son pequeñas, entonces, pues no se puede como jugar mucho con eso, yo decidí si jugar mucho con eso dependiendo de las necesidades de mi sim, que es realmente un solo sim y mis dos perros. Para el taller, lo que decidí si fue como poner zonas, que ya les había dicho, zonas de pintura, fotografía y cosas así, como que me pudieran, como cosas de ocio más que todo, que no cabían ya dentro de la casa. Esta tercera habitación, dentro de la casa, es la oficina, dentro de la oficina, pues puse un computador, una biblioteca y puse una mesita, básicamente. Estas tres habitaciones ya estaban listas y lo siguiente era modificar el último baño, ese último baño pues no lo van a ver porque es realmente lo mismo que ya vieron en el primero, son exactamente las mismas cosas, solamente que le quite la tina, precisamente porque como es el baño y la piscina, solamente tiene la ducha, tiene lavamanos y tiene el sanitario, que es como lo básico. Y pues la decoración exterior también está más adelante. Y bueno chicos, si a esta hora les está gustando la construcción de esta casa, que es una casa sencilla, como ya lo han visto, que fue un poquito más fácil construirla, que ha llevado menos tiempo, dejen un buen me gusta, suscríbanse aquí abajito al canal para traer más videos acerca de los Sims 4, pero dejen en los comentarios qué casa les gustaría que construyéramos, aunque pues ya tengo una lista digamos como muy grande de casas, como que podrían ser como optadas para esto, tengo Alvar Alto, tengo Oscar Niemeyer, tengo bueno, un tipo de casas y un grupo bien grande de casas que podríamos construir, así que bueno, si quieren más, si tienen más opciones, si quieren más variedad, entonces déjenlo en los comentarios para ver qué más podemos hacer en los Sims 4, ya saben que es un mundo que nos permite hacer muchísimas cosas, así que déjenlo en los comentarios y vamos con las tomas finales del video. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este video un video que hice con mucho cariño porque realmente me gusta mucho el disco de Duda Lipa me gustó mucho realmente la casa a Norman Postal le tengo un gran respeto así que pues si les gustó a ustedes también dejen un buen me gusta ¡Suscríbete al canal! y nos vemos en un nuevo video mañana ¡Bye Bye! ¡Suscríbete al canal!